hoy en boca si me porra cocas y un rato belero londes de esa olva rocas arombe belero o creo que la bomba si polémica la ponen obama sigila y roto casi belero o casi a moto en pelaron a casi un cartón gruy la popoca no pera por ruo a paona o paque rona hayas sonrón o maya gilir y roto y orar tona belero kiki tona ketoro turun merengkai yonoro anu kasih salabi yonomu barebi binda itu nanggitu onok asisa olva mautome pateka singgitu uuuh ember de la ketoha suruh ember eh uuuh binda itu nanggitu nampu buro bangko namu kasih uuuh hei tebal itu saham mesa olva ay hanung ya yakurki gitu ono islam melembelero okey embo nahulap obama sigi ngomitoha melero ketoni udara sama tunggu pepandung komiternya roh amatoneh binda itu nang tsunami yang korang melero ngerinya kamu orang itu makanya korang tidak mau anu korang mau dijolo-jolo kalau malam satu saja suaminya kalian amati anu merapu oh hendeng giro boleh bau tepok binda tokai kominta saja tepok binda daripada kau kau mau di anu di dua-dua kan hendeng giro uh hei ananya itu orang boleh pasti mana itu ketang adera hei surami itu di demolong berperan bebel berolong oh tata 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 koto ketahai sumang kakek girohanu oko bangko bangko uh eh ambil hati dengan itu kaki petong hendeng sumang gak mu itu andria kamu andri ya tolo dendamu koto miskinur stayreng kaki tono perbatu tumbonong ahah aku ternyata komee eh 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 eh, pedang banget atau ah nou oh anu bangko bangko bimodeng molok ga bayro tata 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 eh 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 dewi perai tohanu admi perai toho ooo oh akun haaa sama tunggu ku potan rayka mittuh hanu ho no he no no Se metALLEN Los ll Раз de aprender ahora Los retranjeros Los retranjeros Estánecu businesses Gobierno de Wario La terms En los años Pero conocer al humano A todo mundo O Seguro Más Lo Tr heav draw O No Es El Las todo el mundo la gente es verdadero el mundo es una persona es una persona desde los habitantes mujer arolam bebé creo en dos ojo de toni o 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 un poco con un poquito de la empera bueno creo que lo que sea hoy la de la mesura wongan gomo solori o hoy la de la mesura nampau doi kadu-kadu ito oh la lanta si lo no te vale lo tía manavada los niños ahora,oms vamos, ahora vas a traer la mirada la dirijada de ella esto es la mirada es que la mirada la mirada de ella tiene que iraudir y en mi lugar de mirada Me ha dicho, hay luego. Te subo no puedo. Entonces lo puedo darlo a ese día. Mejor tuve allí. Uy cual, ¿qué es que te volvió? Este es otro lugar. Mejor tuve Memoramiento mi bello. Es que te vayas. Es que te vayas a salir. Aquí. Deo que es que te vayas. ¿Qué le pasai aquí? que aquí hubiera que tu an oh Ayane Potongas el sumang angam por el blabla bahan en el tío la la ya biennya aku ha oho foto nata tava ohoot ah moto nembelerokáseco unu membroqomia en de sa tenter moco amigo hasi gara gara y